El Señor de cielo y mar, a mi pueblo y llora, a los que sufriendo están, voy a salvar. Yo que el cielo y se brilla, nos haré su oscuridad, ¿quién podrá mi luz portar y a ellos llevar? Aquí estoy, Señor, en la divina. Como una hoja al caer, como una rosa al dormir, como una estrella al morir. Te abrazaste de la cruz y te empeñaste en morir, te consumiste en silencio y en luz. Y ahora puedo verte, y en tu pecho ardiendo el amor, que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Te consumiste, por mí moriste, como una estrella al estallar, fue tu deseo de amar. Te consumiste, ahora soy libre, ahora ya nada es igual, pues tú me diste para siempre libertad. Aún puedo escuchar tu voz, diciéndome calladamente, no te preocupes, ya no tienes que morir. Yo ya morí por ti, yo ya pagué por ti, mira mi pecho traspasado por amor. Y ahora puedo verte, y en tu pecho ardiendo el amor, que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome el amor, que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome el amor, que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome el amor, que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome la vida en una explosión de amor. Y ahora puedo escuchar tu voz, diciéndome la vida en una explosión de amor. Solo el amor me impulse a obrar, quiero ser prenda de caridad, para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. ¡Gracias!